A8.info Distintos organismos reclaman al Gobierno de Navarra la ejecución inminente de las partidas presupuestarias relativas a la euskera. La razón por la que Nafarroco Berchozal El Cartea está aquí, en frente del Parlamento, es porque llevamos a cabo un programa que se llama Bercholariza Irakaskunzan, que trata de transmitir lo que es el bercholarismo y la lengua o la transmisión oral en aulas de colegios públicos del modelo D de Navarra a chavales de quinto y sexto de primaria. Y que el programa en sí lleva casi 30 años en marcha, es un programa que tiene una gran envergadura y una gran aceptación y el Departamento de Educación ha bloqueado la partida que va dirigida a apoyar este programa desde septiembre de 2013. Entonces lo que estamos haciendo una y otra vez es pedirle al Gobierno y en este caso al Departamento de Educación que apoye el programa, que siga apoyándolo. El tema es que el Gobierno de Navarra está recortando en todo aquello que tiene que ver con el euskera. Entonces la concentración que se ha convocado hoy, parte de los euskalteguis, AECA e ICA, pero también estamos aquí representados, pues Berchosal en el Carteá, a la cual también le han quitado todas las ayudas, y las entidades locales, ayuntamientos y consejos, que a día de hoy no recibimos ni un duro, a pesar de que en la partida de presupuestos está reconocido que tendrían que hacer una convocatoria para repartir 147.000 euros. Entonces la actitud y el comportamiento que está teniendo el Gobierno de Navarra con el euskera es claramente un lingüidicidio. O sea, está haciendo todo lo posible por erradicar el euskera de Nafarroa, atacando a todos los agentes que estamos intentando promover el euskera, el uso y la difusión del euskera. ¡Aocha.info!